Según el reporte entregado por las autoridades durante esa Semana Santa, los homicidios y hurtos bajaron un 80% en comparación con años anteriores, lo que deja un parte de tranquilidad para los mandos de la ciudad. La Semana Santa contó con un balance positivo en este 2015. Según las autoridades, en Guadalajara de Buga no se presentaron hechos negativos, obteniendo así una reducción del 80% en los delitos comparado con años anteriores. En esta Semana Santa, en la ciudad de Buga, se contó con el apoyo aéreo de tres helicópteros de la seccional de antinarcóticos y el vehículo Suncat. Según el reporte entregado por las autoridades, en esta Semana Santa, por las principales vías del Valle del Cauca, se movilizaron más de 500.000 vehículos y se realizaron aproximadamente 2.600 comparendos y un total de 3.290 vehículos inmovilizados.